1. Este es el segundo episodio de la serie que se emitió en el mes de octubre. 2. En esa misma línea, este es el único episodio hasta la fecha con temática festiva, dado a que Pumny y compañía se introducen en una mansión embrujada, justo a tiempo para Halloween. 3. Este episodio es el único por ahora con poca participación de Jax. Las razones sobran. 4. Esta es la primera vez que Pumny se enfrenta a un jefe final. 5. En este episodio se confirma algo que ya se barajaba en internet. Kinger no era el único personaje en ingresar primero al circo digital. Aquí comenta que tuvo una esposa pero que esta se abstrajo. 6. En esa misma línea, si volvemos al primer episodio, en una de las habitaciones vemos una figura de una reina de ajedrez. 7. Esto, aunado a la fortaleza de almohadas y el objeto de recolectar insectos, ya anticipaban el pasado de Kinger. 7. Este episodio medio que confirma algo que se rumoreaba en internet. Y es que Kane aparentemente está roto, ya que por un momento se queda en blanco y el circo medio que se abstrae para terror de Subbull. Pero tomemos esto con pinzas. 8. Un detalle que me complace compartirles es que en este episodio se contó con la magistral participación de los actores de doblaje mexicanos Carlos II, Diego Becerril y Carla Castañeda, como los NPC de Fantasmas. Los que pueden hablar, por supuesto.